Buenas tardes, buenas tardes, te invito aquí que me acompañe a hacer mi cama. Buenos días, vamos a hacer mi cama. Miren, con esto yo duermo siempre, con este corazóncito acompaña, me estaba caminando y dije déjame limpiar un poco en mi habitación y voy a hacer un videíto. Este es un teléfono que yo duermo con él siempre, con música instrumental cristiana. Vamos a pasarle esto que uso para limpiar todo en mi, eso sirve para limpiar todo, todo. Así que pronto cambiaré mi habitación y ya van a ver por ahí que estamos mirando. Así que bueno, yo dije déjame hacer la cama y ponerme a hacer un videíto. Déjame poner mi, mi corazoncito que siempre lo tengo en mi cama. Esto es una cosita que tenemos nosotros ahí siempre de adorno. A veces lo pongo ahí, a veces lo pongo en otro sitio, a veces lo tengo en la sala y yo lo pongo ahí, me gusta mucho mi corazoncito. Vamos a seguir aquí de este lado limpiando, ahora también de este lado. De este lado estoy por aquí limpiando, también el lado, este es el lado de mi esposito. Espero que les sea de su agrado este videíto que estoy haciendo aquí. Tenemos que hacer contenido, señores. Hay que hacer contenido para su canal. Me gusta tener mis cosas muy ordenaditas. No seré la perfecta, pero trato de tenerlo bien. Bien bonito, bien ordenadito. Aquí no le pasa nada porque eso, uno le pasa la mano y cambia siempre. Me pone como si estuviera marcado, pero eso es así. Me pone como si estuviera marcado, mira. Pero eso está limpio. Entonces vamos a proceder. Yo le iba a quitar esto, pero se la voy a poner otra vez. Yo se la dejo abajo porque creo que viene una amiga. Entonces voy a hacer la cama. Yo la tenía con otra sábana de tener en el día, de diario. Entonces le voy a poner esta. Pero se la quité y digo yo, no, mejor le pongo... Ay, le cayó un poquito de eso ahí. Le pongo esta y se la pongo arriba de la otra. Porque me encantan, señores, las sábanas blancas. Las sábanas blancas para mí son el número uno. A mí me gusta todo blanco. Entonces vamos a proceder a ponerle las pillowcase. ¿Cómo se llama? Funda de almohada. Las pillowcases. Vamos a ponerle las pillowcase. ¿Se dan cuenta? Vamos a entrar esta aquí. Esta me lo regaló mi esposo el otro día. Quería estrenarlo. Déjame ver cómo es el asunto. Es que estaba mal. Así es, así queda así. Qué bonito. Me está gustando. Mira que no lo voy a estrenar para ponerlo hoy. Miren qué bonito queda, miren. Vamos a ir poniéndola aquí. Eso está lindo porque mi piso está limpio. Gracias a Dios. Voy a coger esta otra. No, este para esta. Voy a ponerla aquí. Ah, mira qué bien. Mala que todas sean así. Tengo que buscar en el store las almohadas más grandes. Miren qué bonito. Voy a coger estas. Nosotros mismos siempre. Me gustan mucho las almohadas. Cambio las almohadas tres veces al año. Me gustan mucho. Este es grande. Yo tengo grande también. Porque hay que cambiar. Las grandes no, porque las grandes siempre para decorar. Siempre la cama y las grandes que tengo como para tenerlas así no. Pero estas así de cambio siempre estas cuatro, miren. Miren qué bonita. Ay, qué bella. Miren. Miren qué bello. Es así, no es arrugado. Es que es así como estilo arrugado. Qué belleza. Guau. Y tiene varios cojines. Miren esto. Tiene que ponerla la planchita ahí porque lo mojé un poquito con el líquido ese de limpiar las cosas. Le deja un olor ese líquido. Haciendo mi cama. Mi habitación es simple. A mí no me gusta, bueno, vamos a cambiar el juego de cuantos sí porque ese es el hobby de nosotros. Pero no me gusta tener muchas cosas en habitaciones. Me gusta que la habitación esté libre, bonita, con cinta. O sea, tiene tantas cosas. Lo esencial. Vamos a ponerle esto. Ay, qué lindo. Pero fíjense que esto aquí es igualito que las pilas que hice que les enseñé, miren. Es un estilo, un bordado. Muy bello. A ver, cómo es el asunto. Ah, el asunto es así. El asunto es así. Ay, qué belleza, señores. Mira, que a mí me encanta. Esto no lo había entrenado. Me desregaló mi esposo el otro día. Porque nos gustan mucho las cosas blancas. Principalmente para las camas. Nos gusta mucho lo blanco. Voy a quitar esto de aquí. Voy a quitar esto de aquí. Vamos a seguir con la cama. Ay, qué bonito está, señores. Qué bonito está esto. Miren eso. Qué belleza. Tiene que colgar más para acá. Tiene que colgar más para acá. Miren qué bello. Así que se pone así. Me ha encantado. Se ve como una tela, parece como si tuviera arrugada, pero no es así. Es que la tela es así. Miren qué belleza. Ay, me encanta. Me encanta. Miren qué bello. Miren qué bello. Miren qué belleza, miren. Wow. Déjame bajarle uno más para que se vea más. Miren qué bello queda, miren. A bajar un poquito más al tripo. Miren qué bonito. Miren qué bello. Ya queda la cama. Ahora vamos a ponerle. Ay, qué bello. Pero este es para las otras almohadas que ahora te la estoran. Qué belleza, miren. De almohadas, de pilo que hice. Es un juego bello. Yo hasta lo tendí con la, ¿cómo se dice? Con la cubre de colchón abajo. Una belleza, Dios mío. Uno le hace así. Se lo dobla así. Si usted quiere, lo dobla así. Lo entra así. Ven. Espérate. Le voy a hacer un doble. Así. Un doble más grande. Para que agárrenos. Miren. Ustedes le hacen así. Miren qué belleza. Miren. Qué bello. Ay. Me encanta. Déjame arreglar el otro. Ay, qué belleza. Déjame arreglarle aquí. Le voy a hacer un doble. Se coge esto aquí. Y se le entra así. Miren. Miren qué belleza, señores. Miren qué belleza. Entonces agarramos estas pequeñas. Estas también. No me gusta mucho que son abiertas. Pero bueno. Están bellas. Estas son más simples. Estos pillos que hice. Son más simples. Pues si yo la tenía con cama de, con sábana de diario. Pero debido a que ya viene estos sábados. Creo que va a venir ahorita. Entonces, digo yo, déjame atenderla. Ay, pero qué bello. Qué bello está esto, señores. Qué bello. Miren. Uno que tiene que buscar el estilo, las cosas. Miren. Ahora le voy a poner unos cojines. Ah, trajo varios cojines. Mirenlo aquí. Entonces le vamos a poner los cojines. Aquí. Este va en el centro así. Lo pueden poner así. Está precioso. Y los cojines tienen diferentes diseños. Miren qué belleza. Díganme ustedes a ver. Espero que les haya encantado este video. Lo hice con mucho corazón. Déjenme darle una vueltecita. Aquí en mi habitación. Eso que tenemos aquí. Eso que tenemos aquí. Es mi corazoncito. Que yo no lo dejo para mí. Yo aquí amo. Esto aquí es para. Para coger el polvillo. Que yo lo conecto para coger polvillo. Esa maquinita que tenemos ahí. Que tenemos varias en la casa. Para el polvillo. Espero que les haya gustado. Cómo se ve mi habitación. Pronto después. Cuando ya cambie el otro. Le haré otro. Este es mi habitación. Aquí tenemos el espejo. Donde nos miramos aquí. Un espejo grande. Miren aquí. Ahí está. Para allá está el baño. Que es la habitación que estoy enseñando. Clóset. No. No baño. Ni nada de eso. Esto es un view. Que lo tengo ahí. Que esto lo vamos a. A cambiar. Este juego de cuarto. Lo vamos a cambiar. Que ya tengo una amiga que lo quiere. Mirenlo ahí. Espero que sea de su agrado. ¿Qué le parece? Cómo me quedó mi habitación. Yo espero tener mucha vista con esto. Con mi habitación. ¿Verdad que sí? Así que gracias. Bienvenido a su hogar. Mi casa, su hogar. Espero que le guste. Chao, familia. Que le haya gustado mi video. De mi habitación. Miren qué bonita quedó. Miren qué bonita, señores. Miren esa sábana. Miren qué belleza. Miren. Miren qué bello quedó eso. Miren. Ahí está mi corazoncito. Me gusta todo simple. Me gusta. Me gusta todo simple. No me gusta tantas cosas en la habitación. Me gusta caminar. Y sentir. Perdón que se mueve esto. Y sentirme a gusto. Sentirme tranquila. Tranquila, perdón. Relajada en mi habitación. No me gusta tantas cosas en el medio. No me gustan tantas cosas. Este es el celular. Hoy se la está luciendo. Pero nada. Aquí vamos con el video. Así que espero que les agrade. Que les agrade mi video de mi cama. Haciendo mi cama. Me encanta este juego de cuarto que me regaló. Y miren que tiene unos cogidos ahí. No doblillo ahí. No es que está arrugado. Que eso es así. Y cogido así. Ay, señores. Qué bonito. Y mi color. Que pongo aquí, aquí. Aquí tengo mi color santito. Yo te amo. Espero que les agrade. Gracias. Para los que van a ver mi video. Muchísimas gracias. Estaba caminando. Y déjame ponerme. Voy a hacer un videito. Haciendo mi cama. Que tengo una visitita ya. La otra habitación está llena de todo. Y ya saben. Todavía tenemos cosas que no hemos sacado. Voy a poner un marketplace pronto. En mi otra página sobre mi Facebook. Voy a poner un marketplace también. Espero que, pues, son estas que le agrade. Estoy organizando todo. Y sacando cosas. Porque la verdad es que hay que buscar la platica, señores. Hay que buscar la platica. Entonces, esto ha sido todo. Enseñándoles. Miren cómo está. Déjenme subirle aquí para que vean cómo está. Está un poco nublado hoy. Por aquí. Miren por ahí cómo se ve la tarde. Espero que sea de su agrado. Miren un lago por allá. Miren qué belleza. Así que buenas tardes a todos. Voy a cerrar otra vez. Ponerlo por aquí. Vamos a cerrar esto otra vez. Bueno, anyway. Así que por ahí está. Ahí le dejo una foto de mi cama. Espero que le haya agradado. Que sea de su agrado haber estado conmigo haciendo mi cama. Así que bye, familia. Los amo. Pero bueno, como me gustó. Me gustó cómo quedó mi cama. Lo voy a dejar ahí porque he quedado enamorada de este juego de colcha. No lo había usado. Y como mi esposa sabe que a los dos nos gustan los blancos. Yo tengo como cuatro juegos de colcha. Ay, pero mira. Aquí también tiene un cogidito. Miren. Ahí tiene un cogido. Que uno piensa como que está en un dobladillo. Que uno piensa que está arrugado. No, que tiene como un cosito así, como cogido. Miren. Así. Qué bonito. Me gustó esto. No, y eso. Esos bordados. Miren. En esas colchas. Esos bordados. Miren qué bonito. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí. Los bordados. Miren qué belleza. Así que ya. Ya ese juego de cuartos ya tiene dueño ya. Porque pronto voy a tener otro. Dios primero. Estamos buscando el paso. No pronto, pronto. En un momentico. Hay que esperar un ratito más todavía. Porque uno siempre va a estar comprando cosas cada rato. Pero me ha encantado este juego de sábana. De colcha. Espero que le agrade. ¿Cómo quedó mi cama? ¿Cómo quedó mi cama? Qué lindo. Así que bye. Bye. Corazoncito. Lo que le gustó. Quiero que me pongan corazoncito de que le gustó. ¿Ok? Bye. Los amo. Sean felices. A ver qué le parece esta belleza. Esta belleza. Díganme a ver. ¿Qué le parece esta belleza? Díganme a ver. Díganme a ver. ¿Qué le parece esta belleza? Ah. Ahí está para coger el polvillo, el ventilador de polvo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Yo quiero como acostarme. ¿Qué le parece a ustedes? Ah. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Ay, Dios mío. Ya. Ya se acabó el video. Así que espero muchos likes en este video. Gracias. Los amo. Los amo. Mua. 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 Díganme qué le parece esta belleza. Miren. Miren esta belleza. Miren este juego de colcha. Qué belleza. Estos tejidos. Miren qué belleza. Lo estoy deteniendo. Ay, parece como si tuviera muchositos como arrugaditos. No. Es que tiene una cosita así que lo agarra así. Aquí. Ahí. Miren. Qué belleza. Miren qué le parece. Qué le parece esta belleza. Es allá de coger el polvillo. Ventilador del polvo. Díganme a ver.